Pues muy bien, bienvenidos a Un Candidato Más para Juego del Año 2012. Estoy aquí con el buen Lalo. Lalo, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Lalo, tú casi no sales en videos de Atomix. ¿Por qué? Porque vivo lejísimo de Santa Fe y es un caos. Así es. Al buen Lalo seguramente lo han leído mucho. Publica muchas noticias al día en la mañanita, ahí en el sitio. Y también, por casualidad, hizo la reseña de Borderlands 2, que a la gente le gustó mucho. Qué bueno que sí les gustó, la verdad. Sí me esforcé mucho en hacerlo. Muy bien, Lalo. Oye, entonces, pues mira, aquí tú... Vamos a jugar un ratito, si quieres ponle de una vez. Sí, vamos a terminar. Vamos a explicarles un poquito de qué se trata Borderlands 2. Pues es... Si jugaron el primer Borderlands, sabrán que en Pandora existe un lugar que se llama The Vault. Ajá. Es un lugar donde están como todos los tesoros y como lo que todo mundo quiere, ¿no? Exactamente. Entonces, pues no quisiera spoilearles mucho, ¿no? Pero The Vault, o La Bóveda, se abrió en el primer juego y ahorita todo gira alrededor de Handsome Jack y de Leridium, que es una sustancia que salió de... que salió de la bóveda, de The Vault. Entonces, nosotros somos Vault Hunters, que queremos ir a buscar como... bueno, a detener a Handsome Jack y a buscar como lo que hay en la... en la bóveda, que se supone que hay otro tesoro y todo eso, ¿no? Claro. Aquí vamos a empezar desde el principio. Él es Claptrap, si no lo recuerdan del primer juego. Claptrap es un super personaje. Creo que ganó varios premios a personaje del año. Sí. En el 2012. Y Borda de las Núes está hecho con Unreal Engine, si no recuerdo mal, pero no es un típico juego fabricado... o sea, que se ve que es un clon de otros juegos con Unreal Engine, ¿no? Exactamente. De hecho, la dirección de arte, como es todo este estilo caricaturesco, está hecho y pensado para diferenciarlo un poquito de otros FPS, ¿no? Sí, exactamente. Sí, exactamente. Y sí, Claptrap es de los personajes más carismáticos que he visto. Pues del año fue el más carismático, pero yo creo que en general en la historia de los videojuegos está increíble. Claro. El guión también... lo que lo hace carismático es el guión. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a comenzar. Aquí estamos jugando los dos. Aquí soy yo, yo soy el de abajo. Sí. Y pues, en realidad, tomar la decisión de... para mí fue el mejor juego del año fue en realidad fácil, porque sí, o sea, tuve la fortuna de que no fue nada más de los mejores juegos del 2012, sino ya de mi biblioteca de juegos es de los mejores juegos. Es de los favoritos. O sea, en esta generación es de tus juegos favoritos. Sí, sí. A ese punto llegó el... a ese punto te gustó Borderlands 2. Sí, sí, sí. Hay gente que juega Borderlands 1 y no les gustó tanto porque les hacía un poco lento. ¿Cómo sientes el ritmo de Borderlands 2? No, es totalmente diferente. Es mucho más dinámico. Ajá. Este... hay muchas más misiones, muchas más side quests. Y yo creo que eso también aliviana mucho el... o sea, de por sí el ritmo de la historia no es lento ni tedioso ni nada. Ajá. Pero si te quieres distraer te puedes poner a hacer otras cosas, o sea... Claro. También en el primer juego lo que pasaba era que todo el tiempo estabas en el desierto, ¿no? Ajá. O bueno, la mayor parte del juego estás en el desierto. Sí, en el desierto. Y aquí como que intentaron validarle un poquito a eso, ¿no? Sí. Ahorita para empezar enrancamos y está todo congelado. Sí. Y creo que después vas a la selva. Sí, hay una cantidad ridícula de ecosistemas que de hecho siguen creciendo. O sea, todos los DLCs que han salido y los que van a salir todavía ofrecen escenarios diferentes a los que ya hemos visto. Esto está muy, muy, muy claro. Ok. Entonces, en cuestión de armas tengo entendido que son infinitas, ¿no? Sí. Básicamente. Sí, millones literal de armas. Ok. Que aparte hay unas armas, por ejemplo, las legendarias, que van a cambiar depende del nivel en el que las tomes. Ok. Si las tomas de nivel 50 van a ser muchísimo más poderosas. Que si las tomas a un nivel menor. Ajá. Aquí vemos un poco a los enemigos, que también hay muchísimos enemigos distintos. Es que... Ya perdió su ojo. Eso fue lo que me gustó mucho. O sea, es una secuela verdadera. Claro. En realidad, o sea, Gearbox vio lo que le faltó y lo que le sobró al primer Borderlands. Ok. Y lo corrigió. Y lo aumentó. Y lo aumentó. Entonces, yo creo que es como... Es hacerle caso a los fans en todos los aspectos. Ah, creo que ese es mi arma, güey. No sé, ya agarre algo. No, sí está bien. A ver. Miramos. Los personajes también. Cada uno de los personajes está muy, muy bien logrado. Pero en especial Handsome Jack, es de los enemigos más increíbles que he visto. Tú lo pasaste, obviamente, ¿verdad? Sí. Bueno, igual no hay que adelantarlas un poquito del final. Más bien, no hay que adelantarlas el final. Pero a ver, aquí tienes que convencer a la gente de votar por Borderlands 2 para Juego del Año. Lo que va a hacer la gente es ver estos videos. Un video por cada nominado. Y con base en el video y lo que haya visto y lo que digamos, lo que veamos. Aunque no hayan jugado, ellos pueden darse... El chiste es darles como una idea del juego en general, ¿no? Sí. Y que puedan decir, ah, entonces voy a votar por tal juego. No lo jugué, pero lo vi y está chido. Y me gustaría votar por este juego. Entonces, ¿qué tiene Borderlands 2 que lo diferencia de todos los demás FPS que salieron el año pasado? Y en general de cualquier título que tú piensas que lo haces ser merecedor del juego del año. ¿Qué es como esa característica especial que tiene el juego? Pues que yo llevo jugándolo... Híjole, no sé, llevo muchísimas horas ya jugando. Ajá. Ya empecé el second run, que es cuando lo terminas te dan chance de jugar de nuevo con tus armas y todo eso. Ok. Y siento que todavía me falta... Bueno, no siento, todavía me falta muchísimo por jugar y muchísimo que hacer en Borderlands 2. Ajá. Entonces yo creo que es uno de esos juegos que... Yo creo que es también algo muy personal. O sea, yo antes no tenía como la oportunidad de comprarme juegos tan seguido. Ajá. Entonces buscaba el juego que me diera como más... Más horas, ¿no? Este, de entretenimiento. Ok. Entonces... Pero es... Te da muchas horas, pero... ¿La calidad de esas horas es buena? Sí, claro. O sea, todo lo que haces es disfrutable. Puedes pasarte incluso horas caminando por Pandora. Ajá. Estar viendo a los personajes que están ahí parados en medio de la nada o las casas o todo y... Todo es... O sea, te puede llegar a sorprender cualquier cosa, todo el tiempo. Ok. La... Los animales que... De repente estás en medio de una pelea y llegan rags, que son unos pájaros que ahorita vamos a ver, Y empiezan a pelearse contra los... Ah, los enemigos atacan entre ellos. Ajá. O sea, es increíble. O sea, es increíble, o sea, de verdad, es entrar a otro mundo. Entonces, yo creo que eso es algo que pocos jugadores, este, first person shooters del año pasado... Ajá. Ajá. Este, lograron hacer, ¿no? Yo creo que sí, es que también es como para un público mucho más... más amplio. Claro, unos amigos vinieron hace unos... hace unos... un par de fines de semana y les puse varios juegos para que jugaran los dos. Ajá. Y les puse un rato Borderlands y se estuvieron... yo... el plan era salir temprano y se clavaron, o sea, estuvieron cinco o seis horas jugando Borderlands y avanzaron muchísimo en la historia. De hecho, por eso estamos jugando con estos personajes, uno de estos es el que traigo yo, ya soy nivel 10, pero porque mis amigos estuvieron jugando. Ok. Sí, es que... Entonces, sí, es algo que empiezan a jugar, les sale un arma que está padre, entonces siguen jugando. De hecho, seguramente la tengo. A ver. Ah, este escopeta está maravilloso. El diseño de armas también me gusta mucho. Esta escopeta, disparas, disparas, disparas y para recargar avientas la escopeta y explota y sacas otra escopeta. Y ese es otro punto muy fuerte, o sea, eso lo hacen las armas Theodore, creo. Ajá. Se llaman... cada fabricante de armas del juego, que son fabricantes virtuales, obviamente, tiene su propia característica. Entonces, eso es algo que en el 1 no se veía tan claro. Claro. Pero aquí es exponencial también el número de armas que se generan, ¿no? Sí. Y te vuelves fan de una marca. O sea, es increíble volverte fan de una marca que no existe. Eso se me hace muy fascinante. Por ejemplo, yo soy mucho de armas Jackals. Ajá. Porque son como con estilo del viejo, este, como onda, un poquito estímulo. Revolveres y cosas así. Ajá, entonces, soy así, súper fan de los armas. Ajá. Entonces, yo creo que eso es algo muy padre, que puedes tú como encontrar lo que... lo que más te guste. Si te gusta la onda futurista, pues también están ahí las... las armas, este... Ajá. Ay, no, como se llama esa marca. Pero yo creo que hay de... para todos los gustos hay una arma diferente. Ok. Sí, en especial... Bueno, he visto rifles de francotiradores, escopetas... Además, hay armas que hacen daño especial, ¿no? Sí. O sea, no son nada más un disparas, la vale ya. Hay armas que tienen... No, con razón los estoy matando tan rápido. Traigo... Soy nivel 10 y traigo armamento bien acá. Sí. Esta creo que dispara rondas explosivas. Sí. Sí, esta dispara rondas explosivas. Las rondas explosivas están... son las armas más pesadas que hay. A ver. Mira, ya subiste de nivel. Se viene. Ya vienen los... Sí, ya participé. Pero pues ya, con estas... Digo, ahorita estamos rompiendo un poco el juego por las armas que traigo yo. Porque mis amigos... se me había olvidado que mis amigos habían jugado con mi personaje. Mira, y eso también está padre, ¿no? Es un buen detalle que antes de recoger equipo o algo por el estilo... Te acercas y comparas instantáneamente. O sea, eso le da mucho dinamismo al juego. No tienes que meterte al menú y nada. Miren, aquí lo van a ver en la pantalla de abajo. Ahí está, ¿qué stats me subiría y cuáles me bajaría? Y puedes tomarla y si lo dejas presionado, la equipas directamente. Sí. Y si no te gusta o si te equivocaste, la puedes llegar a vender y... Exactamente. Y perfecto. Y no pasa nada. Aquí van a ver como que es puro ambiente de hielo, pero obviamente conforme avancen en el juego, va a cambiar. Claptrap, como siempre, les va a ser muy alegre estar matando gente. Se va a estar estrellando en todos lados hasta que recuperemos su ojo. Sí, vamos a... Ok, amigamos a Claptrap. Vamos, Claptrap. Y algo también que es de lo que más me ha gustado del juego es que si lo terminas con un personaje, puedes empezar una partida nueva con otro personaje completamente diferente y las habilidades de uno a otro cambian. Ah, claro. Las clases son... Aunque sean solo cuatro, te brindan así. O sea, tienes que replantear tu estrategia completamente, ¿no? Claro. Por ejemplo, cero, seas invisible y este... Yo tengo esto que acabo de aventar, que es una torreta automática. Ah, estás en una torreta. Que también puedes mejorar. Exacto. Y además, cada personaje tiene como un árbol de habilidades diferente, con habilidades muy distintas. Entonces, a lo mejor, dos personas tienen el mismo personaje, pero lo enfocaron en estrategias diferentes, ¿no? Entonces, eso aumenta como el número de combinaciones. Por eso nada más son cuatro clases, que también se agradece, que no sean miles de clases. Son muy poquitas, pero están muy bien diseñadas cada una. O sea, realmente le metieron mucho esfuerzo en desarrollar cada clase y que se sintiera distinta y diferente. Y que fuera como una alternativa al sistema de juego de cualquier otra clase. Exacto. Y dentro del mismo personaje y su árbol de habilidades, puedes, por ejemplo, hacer o tú enfocarte en ataques de cuerpo a cuerpo con su espada, o mejorar tus habilidades de francotirador. Exacto. También tienes un ave, ¿no? O eso es del uno. Es del uno. Es del uno. O sea, no tenías, tenías por ahí una vecilla. Pero aquí no. Que de hecho, los personajes también vuelven. O sea, todos los personajes del primer juego regresan en este y son sumamente importantes en la historia. Ok. Entonces, de repente, o sea, tiene de todo. Tiene muchísima comedia, tiene momentos trágicos y cañón que de verdad te sorprende. Ajá. O sea, todo lo que dice Handsome Jack es súper, súper chistoso. No, tiene esa claptrap haciéndote, haciendo una broma cada que, cada que abre la boca, bueno, cada que sus circuitos emiten, emiten voz. Ahorita estamos viviendo a Handsome Jack. No van a poder hacer nada con mi... Con tu arma explosiva. Con mi ametralladora de balas explosivas. Y ahorita yo, qué mal que no pudimos jugar con el archivo que traigo, pero tengo un arma que se llama Conference Call. Ajá. Que te la da el jefe final, de hecho, y es una escopeta que dispara, disparas una bala normal, así, hacia adelante. Ajá. Y como si se dispararan cinco escopetas de cinco puntos diferentes hacia el mismo lugar. Ok. Entonces, sí, está brutal, brutal, brutal. Y como es ahí, miles, miles. Sí, ahí nos pasó a nosotros que estaba jugando a mi amigo y agarró como un revólver que disparaba balas explosivas. Y se lo dieron así, casi, casi al empezar. Ajá. Y ya era nivel 10 y seguía usando el revólver de tan bueno que era, de tan buen arma que era. O sea, es como muy... como son... como son al azar las armas. Además, te puede tocar tanto una porquería como algo bastante chido. Sí, si te toca una... Aquí está la puerta. Ya vamos a usar la escopeta para que vean. Vamos a correr. Toma. Ya la... recargar es aventar la escopeta, recuerda. Entonces, te vas a sacar de onda la primera vez que lo hagas. Pero, de disparar a este... Si lo haces cerca, como me pasó a mí... Ah, te hace daño. Puedes terminar suicidándote sin querer recargar tu arma. Así es. Entonces... Aquí, si tienes flojera y eres soldado, avientas tu torreta automática. Que los mate a todos. Que ya está en un nivel muy pesado. De hecho, voy a mostrarles cómo los hace pedazos a todos. Bueno, ni tan pesado. Pero, para la sección del juego en el que vamos, está haciendo pedazos. Sí, es bastante chido. Que también, de hecho, se me había olvidado que hay otro personaje, que es la Micromancer. Ajá. Que es una chica que es... Llegó en forma de DLC. Ajá. Puedes, este... Lanzar... Bueno, puedes crear robots. Literalmente, que te ayuden. Pero son robots enormes que... ¿Cómo mecas? Que juegan a los enemigos y todo. Ajá. Sí, exacto. Entonces, este... Ella también tiene habilidades muy, muy chidas que estuve viendo. Que... Sí vale la pena, o sea... Bajar un personaje extra, está muy chido. Es muy gracioso esto. Y prometieron... Los chavos de Gearbox. Ajá. Prometieron que iban a llegar más personajes. Entonces, está bien así como que poquito a poquito que vayan... Claro, recordemos que el primer Borderlands fue de los que... O sea, de todos los juegos fue... Tenía como... La gente lo jugaba mucho. Y además, todo el DLC que sacaban... Que sacaron... El... Como el... El porcentaje... De gente que tenía el juego y que compraba DLC era altísimo. Ajá. O sea, en comparación... Es de los juegos para los que la gente compra más DLC. Y es por algo. Es porque el DLC es muy bueno. Realmente es una añadidura. No es un juego incompleto que complementan con DLC. Es un juego completo que expanden con DLC. Que es como una... Es una gran diferencia y la gente a veces se queda con ese estigma del DLC que es para completar los juegos. Pero no necesariamente puede pasar como en el caso de Borderlands. Que ya tienes un juego completísimo que dura... Ni siquiera es cuestión de que te dure mucho, sino... De que es un gran juego y que además dura muchísimo, ¿no? O sea, más bien te dan muchas horas muy buenas. Entonces... Y además a todo eso lo expanden con más contenido. Yo digo que por eso Gearbox es como de las compañías con... O sea, se llevan muy bien con sus fans. Sí, exactamente. Rara vez le quedan mal a sus fans, la gente de Gearbox. Yo tuve oportunidad de ir a sus oficinas, de conocer al presidente, a Randy Pitchford. Un tipazo. O sea, él trabaja... Su oficina, tú vas llegando al edificio y... Él trabaja viendo hacia la pared. O sea, si tú pasas por su oficina puedes ver en qué está trabajando él. Es como... Son como muy abiertos con todo. O sea, llegas y se siente como... Se siente la vibra de que hay gente muy talentosa trabajando ahí. Pero que también de que es un muy buen lugar para trabajar. De que se llevan muy bien. De hecho, gracias a Borderlands y Borderlands 2 les fue bastante bien, ¿no? Sí. Borderlands 2 vendió muchísimo. A la gente le gustó. El DLC también se está vendiendo bastante bien. Y es por algo. No es porque sea un juego que esté de moda o algo por el estilo. Sino es... Es un buen FPS, RPG. Es un muy buen juego. Y que no contó con una campaña publicitaria así millonaria. Para empezar a sobresalir. Exactamente. Fue como que se fue corriendo la voz. Y ahorita llegó a donde está. O sea, ser uno de los candidatos a Mejor Juego del Ámbito. Exacto. Tenemos la fortuna de que estamos en un medio en el que los videojugadores son como una comunidad muy unida. Y se pasa la voz sobre qué juego está chido y qué juego no está chido. Qué juego... Qué estudios tratan bien a sus fans, cuáles no. Y así responde el mercado. O sea, si un juego está chido. El estudio es muy bueno con sus fans. Y... A ver, ya te estás cayendo. El estudio es muy bueno con sus fans. Ay. Y los escuchan. Y además de todo eso. El juego vale mucho la pena. Pues la gente lo va a comprar. ¿Por qué? Porque pasan cosas como... Vinieron mis amigos. Les puse... Les dije... Pónganse a jugar un rato este juego en cooperativo. Les va a gustar. Y pues... Lo estuvieron jugando y seguramente ya se lo compraron. Bueno, uno de los dos ya se lo compró. Porque dijo... Quiero jugar con mi hermano este juego. Está muy bueno. Entonces sí es como una especie de... Le podrán metir millones a marketing en un juego. Pero si no... Si no es un buen juego. Se va a ir al diablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los gamers o la gente... Los videojugadores se pasan la voz. Básicamente. Y hablando así como de comunidad. No es nada más como... O sea, se disfruta muchísimo la campaña y todo. Pero jugarlo entre varias personas es una locura. Claro, creo que... Bueno, hace ratito acabamos de grabar el de Spelunky. Que también se... Si lo juegas de varios se juega muy bien. Pero la experiencia estelar de Spelunky es de una persona. Y me da gusto que un juego como Borderlands. Que está casi casi diseñado para que lo jueguen cuatro personas en línea. O sea, cada una con su Xbox. Y su juego. Yo creo que es como la mejor experiencia que puedes tener con Spelunky. Digo, si los pudieras tener en el mismo cuarto estaría increíble. Sí. Pero... También en split screen se disfruta muchísimo. En pantalla dividida se siente muy muy bien. Y les juro que estuvieron horas mis amigos jugando así. Y tal cual como estamos jugando ahorita. Pantalla dividida. Horas. Horas. Cinco, seis horas seguidas. Y les tuve que decir. Oigan, ya vámonos. Tenemos que salir. Vinieron de visita de Puebla. Y fue... Teníamos que salir. Les voy a enseñar la ciudad. No quieren ver la ciudad. Y se quedaron... Se quedaron muy picados con el juego. Porque está muy bueno. Es un juego muy muy bueno. Me pasó eso cuando estaba reseñando. Normalmente tengo como... Digo, no, pues a las dos voy a dejar de jugar. Y me amanecía jugando Borderlands. Porque de verdad pierdes la noción del tiempo. Ya son las cuatro de la mañana. Y dices, ay, sigo jugando. Bueno, un rato más. Ya son las seis de la mañana. Termino esta quest y ya. Y sigues jugando y sigues jugando. Sí, exacto. Y es que abres... O sea, terminas una y se abren dos ahorita, por ejemplo. Ah, o te tiran un arma chida y dices, no, pruebo el arma. Pruebo el arma y ya. Y en lo que pruebas el arma ya se te fueron otras dos horas. Sí, o sea, además hay toma de decisiones. O sea, tú puedes, por ejemplo, si completas una misión. Hay una misión en específico donde te piden ir a buscar unas fotos comprometedoras, digamos, de uno de los personajes. Y al final tú eliges si se las quieres regresar a ella. O se las das al dude que te manda a buscarlas, ¿no? Ya, ya, ya. Y cada quien te da un premio diferente. Entonces, eso también le da como que un replay value muy chido. Hay cubetas. Los escendarios también están muy bien diseñados. O sea, no es cualquier cosa andar. No, no están hechas a la venta, sí. Exacto. Por ejemplo, aquí tenemos estos botes que explotan si les disparas. Entonces, los puedes usar a tu favor. Como los enemigos también los pueden usar contra tuya, ¿no? Sí, exacto. Ahí te dispare a ti. Creo que no, ay, Dios mío. Ya te he matado. Igual, si matas a alguien, entonces... Te voy a revivir. Te dan el second run. A ver, déjame si puedo. Ahí está. Muy bien. Si estás en el piso y matas a un enemigo, hay una cosa que se llama second run. Second win, sí. Ah, sí, exactamente. Que significa... Un segundo aire, ¿no? Un segundo aire. Básicamente. No el mismo segundo aire de los viejitos, pero... Yo creo que también... Otra de las cosas que más me gustó del juego son los jefes. Ah, los jefes están bastante chidos, sí. Cada uno tiene su propia presentación y... Acabo de recargar. Así su personalidad super marcada. Vamos a recargar. Lamentamos el arma, le está ya en la cara. Y lo explotaste. Igual ya más adelante empiezas a encontrar armas elementales. Así es. Que por ejemplo puedes quemar a los enemigos. Aquí por ejemplo voy a disparar ahí. Pum. Puedes llenar los de ácido. Ah, Dios mío. Exactamente. Ah, perdón, Lalo. Creo que fui yo. Fue mi cursivo. Hombre, de verdad es un juego que... O sea, si no tienes como... Este... El presupuesto para comprarte... Para comprar más juegos. Tres juegos al mes. Ajá. Yo creo que con que te compres Borderlands vas a aguantar un buen rato jugando. Ya, si decides tú irte por los DLCs después, pues qué mejor, ¿no? O sea... Claro, todo... Claro, digo, el criterio para definir juego del año no es como cantidad, sino calidad. Y también Borderlands destaca mucho en ese sentido. Porque es mucho y de mucha calidad. O sea, todo lo que pudieron mejorar del primero, lo mejoraron. Exacto. Se siente como un juego de nueva generación. No se siente... No digo como por demeritar el trabajo de otros desarrolladores, pero hay juegos que... Que siguen saliendo y siguen saliendo y no sientes como en verdad... No, no... Ni siquiera es a nivel gráfico, es a nivel diseño de juego, ¿no? No, sí. Ajá, en general. Aquí tenemos que activar el puente. A ver, yo no me acuerdo de dónde era. Según yo, teníamos que activar algo, ¿no? Estamos en el request. Por eso no, ya nos venimos a anotar a todos. En términos de diseño de juego tenemos como muchas cosas que no era posible hacer. O sea, no es nueva generación. Bueno, la generación actual no significa solamente mejores gráficas o más polígonos en la pantalla, ¿no? También una nueva generación debería implicar como un diseño de juego ni siquiera complejo, sino que se sienta contemporáneo, ¿me explico? O sea, tienes todo ese poder que tienen las consolas o que tenían hace unos años. Y cuando un desarrollador lo usa para más que solo que se vea bonito, sino para cosas como que se generen las armas automáticamente, para la inteligencia artificial de los enemigos. Ese tipo de cosas hacen realmente que un juego se sienta como de siguiente generación, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, todavía es muy pronto. Bueno, de hecho no. De hecho, seguramente este año vamos a ver juegos de siguiente generación. Pero yo, más que una mejora gráfica, me gustaría ver cosas como Borderlands. O sea, que tienen, por ejemplo, que tienen armas y que aprovecharon todo ese poder para hacer armas infinitas. Para hacer un mundo enorme que puedes navegar. No nada más Eye Candy. El Eye Candy es bonito. Ahora ya te estás muriendo, Lalo. Te voy a revivir. El Eye Candy es bonito, pero Borderlands no es algo que busque Borderlands. De hecho, busca como diferenciarse de toda esta corriente de FPS ultrarealistas, ¿no? Sí, yo creo que es algo muy... También es de los... Lo más rescatable del juego. O sea, es único, es diferente. ¿De verdad es raro encontrar algo así en el mercado ahorita? Es raro encontrar sobre todo personajes memorables. Sí. Porque ya con tantos Space Marines que hay por todos lados, es como muy común que digas, o sea, pues ese es Bob, Harry, o sea, nombres genéricos, personalidades genéricas también, así el soldado que lo puede todo. Y aquí es algo muy diferente, eres un cazarrecompensas. Nada más por ver el diseño de los personajes y cómo se acopla también a la forma con la que puedes jugar con ellos. Por ejemplo, tienes el chaparrito, se me olvidó su nombre. Que puede ser el... que tiene un modo que se llama Gunsirker, que es básicamente un berserker pero con armas. Saca dos armas. Entonces, como que tienen... como que cada uno de los personajes de este juego tiene una personalidad muy marcada. Me acuerdo cuando estaban jugando a mis amigos era... ya era el chaparrito, ya ni siquiera era salvador. Por eso no me acuerdo de su nombre, le decíamos el chaparrito. El chaparrito. Entonces... ¿Ya se bajó el puente? No. No. A ver, vamos a matarlo. Lo que tengo con este. Entonces creo que eso es muy importante que tenga un juego, ¿no? Que no sea siempre esta dinámica de matar terroristas, sino que haya enemigos diferentes, que los personajes sean diferentes, que tengan objetivos distintos. O sea, está muy padre salvar al mundo en un videojuego, pero no siempre debería ser ese el objetivo. O sea, tenemos muchísimas otras historias para explorar y a veces el medio como que se enfoca mucho en... Ah, mira, me acaban de dar un arma elemental que no equipe por menso. Déjame equiparlo. Sí, eso que dices de los personajes está muy padre, porque en realidad los personajes en Borderlands, los protagonistas, no son precisamente buenos. O sea, no buscan como que hacer el bien, ¿no? Aquí está, arma elemental. Este hace daño de fuego. Ah, mira, ya nos abrieron. Sí, entran estos dos locos. Creo que ya vamos ahorita con un jefe, ¿no? Un poquito más adelante. Sí, aquí. Según Dios aquí ya. Aquí adelante. El gigantón, ¿no? Que de hecho son dos. Es boom, boom, boom. Ah, exactamente. Y además el cañón, ¿no? Sí. Que cuenta, porque no le puedes hacer daño a este de arriba si no destruyes el cañón. Exacto. Boom y su hermano Bill. Boom. Y también, este es de esos juegos que generan situaciones. O sea, generan recuerdos. No es un juego que pases y se te olvida qué pasó. No, es un juego que a medida de que lo juegas es... Ah, ¿te acuerdas? En esta parte fue cuando salió el jefe y salió volando el enanito. Y entonces tú me mataste y yo te reviví y estabas ahí luchando por sobrevivir. Como ahorita. Exactamente. Ah, como ahorita que no te estoy reviviendo. Espérate, Lalo. Y a ti iba a dar... Y por rirte a revivir me mataron. Tuvimos que... O sea, Borderlands 2 realmente... A ver, creo que... Perdón, Lalo, te voy a tener que dejar morir. Sí, ya parece que... Creo que la mejor forma de disfrutar Borderlands, como muchos otros juegos multijugadores, en el mismo cuarto, con la gente con la que lo estás jugando. Sí, exacto. No es lo mismo estar conectado. Digo, está padre jugar cada quien con su tele y su consola. Pero Split Screen es una buena... A ver si me alcanza. Uy, a ver si lo puedo matar. Y me van a matar, me van a matar. Espérate, déjame, lo mato. Lo mato. Ahí está. Muy bien. Saca un wind. Pues, como muchos otros juegos multijugador, pero en especial Borderlands se disfruta muchísimo si están en el mismo cuarto con la gente con la que lo están jugando. Sí, es algo que los desarrolladores de verdad tienen que como retomar, ¿no? Sí, me acuerdo. Es algo muy especial, no sé, te acuerdas de consolas como el Gamecube, como Nintendo 64, que eran consolas para que cuatro cabrones se pusieran a jugar y se pasaran la tarde bien chingona echando desmadre con sus consolas. Y eso es algo que ya no ves. O sea, ves juegos con cooperativo, pero muy pocos juegos están pensados para que ese cooperativo sea divertido. O sea, tienes el cooperativo de Resident Evil que, francamente, bueno, en lo personal siento que no le aporta mucho a la experiencia. No, pues no. En especial en el 5, que todavía no se acercaban tanto como todo este rollo de acción. Sí, te rompe mucho ir acompañando. O sea, es un juego de... se supone que es terror, ¿no? Porque no me dejan ir solo. Pero en Borderlands lo hicieron muy bien. En Borderlands se siente realmente... A ver, vamos a matar a este compadre. En Borderlands la experiencia realmente es mejor si juegan de cuatro personas. Ahí está. Adiós compadre. Lo ideal sería, digo, si no quieren como mover muchos... hacer mucho relajo. Dos consolas y dos televisiones. Cada una con un juego y jugar cuatro personas en split screen en una tele, ¿no? Eso sería como lo mejor. No hay nada como estarse... Ay, compadres, no saben con quién se metieron. Ahí les va la torreta. Déjame pasar. Gracias. También cuando te subes a los coches. O sea, tiene todo esto. Realmente Borderlands es un gran juego para disfrutar la campaña entre cuatro personas. Que eso es raro. O sea, si hay juegos con buen multijugador, por ahí pocos juegos con una campaña que se pueda disfrutar entre cuatro personas y que puedan estar ahí horas y horas y horas y horas. Pero a ver, Lalo, entonces ya nos... Ya acabamos con los jefes. Entonces, antes de... Ah, mira, ya te subiste al cañón. Sí, perfecto. Ya acabaste con los jefes. Antes de seguir, más bien, ya para no seguir y para terminar esto, sería bueno como tu conclusión o como tu último speech para convencer a los lectores de votar por Borderlands 2 como juego del año en Atomics. ¿Por qué la gente debería votar por Borderlands 2 y no por algún otro juego? Yo creo que porque si quieres un juego que de verdad sea como muy completo y te pueda brindar horas de calidad, de juego de calidad, yo creo que es una de las mejores opciones porque tiene de todo. O sea, de verdad es como... Gearbox se esforzó cañón para hacer este juego. Es genial cuando haces eso. Pobre, pobre clap drop. Y ya no te... Se ve el esfuerzo, se ve el cariño que le pusieron. Ajá. Es un juego de verdad diferente. Si les gustan las cosas diferentes, Borderlands 2 tiene que estar en su librería, así definitivamente. Claro, y yo diría que incluso aunque sean fans empedernidos de los FPS como estándar, Borderlands 2 es una... Deberían probarlo. Sí, exacto. Por todo lo que aporta al género, ¿no? Es un género que está muy gastado, que ya llega un punto en el que vemos un juego que es muy difícil diferenciar de otro. Entonces llega Borderlands 2 y tiene como mucha propuesta. Presenta todo este sistema de... Todo el sistema de las armas, las clases, las habilidades que tienen las clases, que se juegan muy diferente una de otra. Siento que a fin de cuentas al género... El género FPS necesita más juegos como Borderlands, ¿no? Que la gente vea y diga esto es diferente. Además está bastante chido porque no nada más es ser diferente por el... For the sake of being different, ¿no? Es ser diferente porque se pueden hacer las cosas bien y de otra manera. Y de otra manera, exacto. Y necesitamos como más desarrollados que se atrevan, ¿no? Exactamente. Y además... Pues sí, exacto. O sea, estás viendo un juego, un FPS con gráficas como caricaturescas, cartoony... Y... Le fue muy bien. ¿Y quién se hubiera atrevido a hacer algo así y no a hacer algo hiperrealista? ¿Me explico? Entonces... Eh... Tu conclusión, Lalo. Este... Yo creo que... Pues sí, o sea, para mí es el juego del año y de los mejores de esta generación... Por todo lo que ya les dijimos. Porque... Sí. Es un juego diferente, es un juego único en su especie. Este... Es un juego que de verdad se puede disfrutar muchísimo solo, pero con tus amigos es... Es otra onda, es la locura. Ok. Y otra cosa que quiero también como que mencionar, que está muy chido, es que tiene una cantidad de secretos y de easter eggs así impresionantes. O sea, incluso hay uno del Señor de los Anillos. Y eso habla también del detalle que pusieron... del amor que pusieron los desarrolladores Gearbox en hacer este juego, ¿no? Y pues sí, Gearbox escucha a los fans y este es un claro ejemplo. Claro. Digamos que es como... es la secuela del año. ¿No? Exacto, sí. Eso sí es. Es un mejor juego en comparación a Borderlands en todos los aspectos y esto fue no solo por el input de los desarrolladores solo, sino por todo el input de la gente, ¿no? Por toda la retroalimentación que obtuvieron de los fans. Y es un estudio que realmente escucha a los fans y el resultado es un juego infinitamente superior al primero. Entonces, por todo eso y más, Lalo les recomienda votar por Borderlands 2 para Juego del Año. Vamos a dejarlo acá. No crean que el juego siempre es en la nieve. Hay muchísimos ambientes más. Ahorita nos falta todavía un rato para salir de la nieve, pero les prometemos que si lo compran, ya ni siquiera es recomendación para que voten para Juego del Año, ¿no? Es para que lo compren y se pasen un buen rato con sus amigos o solos. Solos también es muy disfrutable. Y pues hasta aquí le dejamos. Ya será decisión de ellos por quien votan. Muchas gracias, Lalo, por acompañarnos. Ojalá te des vueltas por acá más seguido. Va a ser un gusto. Yo soy Uroboros y... Déjenme votar ese pajarito. Ah, no le di. Y adiós. Bye, bye. Atomic's PG.